Cordial saludo, soy Luis Fernando Ocampo, del Observatorio Astronómico del ITM. Como cada ocho días estamos presentando hoy a virtual las disertaciones astronómicas. El Observatorio Astronómico del ITM pertenece a la Facultad de Artes y Humanidades y a la vez estamos adscritos al Museo de Ciencias Naturales de la SACI, del ITM Fraternidad. Bueno, para hoy, como siempre, cada ocho días les tengo diferentes noticias del ámbito astronómico, a la vez que algunos fenómenos para observar. Así que tengamos mucha atención hoy, que hay bastantes interesantes. Bienvenidos todos. Esta es la sesión 32 de abril 23. Para estas fechas tenemos varios fenómenos. Por ejemplo, en este caso, la primera noticia tiene que ver con una sonda china, que ya de pronto la había tocado en algunas disertaciones anteriores, pero tiene que ver con la planeación estratégica que piensan lanzar esta sonda a recoger muestras lunares. La sonda se llama Chains 5. Ellos han hecho pruebas, obviamente tienen un proyecto de hace muchos años. Esta, por ejemplo, es una imagen del año 2011, cuando estaban haciendo los preparativos de todo el montaje. De hecho, esta es la sonda real como tal. Aquí podemos ver cuál es la intención, o más bien el protocolo que ellos tienen para aterrizar, más bien alunizar y recoger las muestras. No es nada nuevo realmente el método que han utilizado. Desde las misiones de Apolo siempre se utilizó la manera de traer muestras, inclusive los rusos, que nunca llegaron a la Luna, pero siempre lograron inclusive adelantarse a la NASA recogiendo muestras. Recordemos las misiones Luna, así las llamaron Luna de Rusia. Ellos recogieron varias muestras, aunque no tenían mucha capacidad de carga. Ellos tenían solo por sonda, podían recoger hasta 2 kilogramos de peso. Bueno, la misión Chain 5 se refiere, básicamente, ellos tienen su propia plataforma. Aquí vemos, incluye la mano izquierda, el cohete de lanzamiento del vehículo. Es de su propia base. Ellos tienen un orbitador que le dará primero el recorrido para buscar la órbita. En esa sección ellos tienen un sistema de alimentación, como ustedes pueden ver, con paneles solares. Y a la vez, dentro de este tiene una plataforma donde se va a deslizar el rover. El rover es este aparatico que vemos por acá, en esta sección. Y él va a contar, digámoslo así, con un sistema de taladro, un percutor, digámoslo, un taladro percutor, para sacar unas muestras directas, como cuando los científicos recogen muestras de hielo. Es un sistema similar, solo que como esto es algo, digamoslo así, más delicado, ellos lo van a hacer con un sistema de taladro especial. Todos los materiales que están utilizando son ideados de tal manera que no afecten orgánicamente la luna. O sea, que no afecten en nada, de tal manera que cuando ellos traigan estos materiales, lo van a guardar básicamente en un ambiente de nitrógeno, apenas lo recogen y en la tierra deben llegar de igual manera. El ambiente básicamente lo que permite es que el nitrógeno tiene la propiedad de comportarse muy bien a altas presiones, de tal manera que no va a causar ninguna afectación hasta ahora conocida. Entonces, en este caso, si ellos lo guardan de esa manera, van a poder hacer un muestreo perfectamente y tienen inclusive el proyecto de acumular alrededor de una tonelada de muestras. Entre tantas muestras, por ejemplo, la misión de Apolo, logró traer más de dos toneladas en sus misiones, recordemos que fueron muchas misiones que lograban alunizar, recoger muestras y de esa manera poder estudiarlas. Muchas de ellas, recordemos que los países aliados de Norteamérica en ese momento lo chequearon, muchas de las muestras, a Colombia le tocó una pequeña porción, que en teoría debe estar en el Palacio Narino. Estas muestras que se van a recolectar, los materiales con que se van a perforar, también son materiales que no van a causar ningún cambio químico para poder estudiar con mayor propiedad. La misión china también tiene, por el tema del coronavirus, ha sido un poco aplazado. De hecho, esta semana era la rueda de prensa para dar en detalle cuál iba a ser el itinerario, pero entonces, dado el caso de la pandemia, simplemente dieron el comunicado. De tal manera que ellos, cuando hagan este, lo que explicaron, cuando vayan a hacer la recolección, apenas hagan esto, entonces el sistema trae un orbitador que va a despegar, van a dejar la parte del rover sobre la superficie lunar, y el orbitador va a volver a salir y se va a conectar a una zona de anclaje del orbitador inicial, que era completo en esta parte. Luego, cuando se vaya a reentrada de la Tierra, los monstruos de la Tierra, obviamente, como cualquier cápsula, van a hacer el descenso controlado, de tal manera que se va a hacer una recuperación con seguridad. Ellos ya han hecho pruebas, inclusive esta es una prueba que hicieron reciente, de aquí, de cómo hacen la reentrada de la sonda a la Tierra, por ejemplo. Este sería el protocolo, como les mencioné ahora. Se demora alrededor de dos semanas, mientras que le, antes de soltar la prueba, este fue inclusive en la misión Change 4, cuando orbitaron el lado oscuro de la Luna, el lado alejado de la Luna para nosotros realmente, de tal manera que ellos ya han estado allá, inclusive aquí vemos, como la va a hacer la sonda a Change 5, va a tener este mismo sistema. El rover va a posarse sobre la superficie de la Luna, el lander, perdón, aquí el rover sale de la plataforma, y en esta parte superior, donde van a llegar las muestras, él va a volver a lanzarse hacia el orbitador. Esta es una zona del lado oscuro de la Luna, recordemos que los chinos ya llevan muchos años en esta, del año 2011 ya han mostrado muchos adelantos, y ellos, en su, digamos, en su finalidad, están muy encaminados a buscar los recursos lunares. No es más que exploración simplemente, seguramente la tendrán en sus saberes, pero no es la intención principal. Aquí vemos el cráter antes de, de que la sonda se va a adecinar hacia allá. De esta zona también tomaron algunas muestras, hace algunos años. Ese es un video, cuando ellos lo liberaron en su momento, de cómo había sido el comportamiento de la sonda. Aquí lo podemos ver. Bien, que esto es algo muy controlado. Recordemos que los israelíes también intentaron llegar a la Luna, posarse y hacer algún tipo de muestras, llevar inclusive un sistema de disco muy compacto para guardar. la historia de su cultura en la Luna, pero desafortunadamente para ellos se estrelló antes de. O sea, tuvieron mala telemetría y no pudieron calcular en qué momento estaba aterrizando y estaba acelerada, de tal manera que estrellaron. Los chinos no han tenido ningún problema de ese tipo. Hasta ahora han sido exitosos y recordemos que la intención final de ellos es llegar con hombres a la Luna. Aquí vemos cómo se va aproximando. Ellos tienen seleccionada la zona muy claramente. De hecho, va a ser el lado alejado también del lado de la Luna porque es una zona que se ha detectado que tiene sismicidad. Ellos quieren hacer ese estudio ahí, aparte que ya tienen los satélites, ya tienen muy identificadas las zonas que tienen cierta mineralogía interesante. Y se va aproximando a la superficie lunar. Y aquí ya muestran el momento en que logró posarse. Esa es una vista que tomaron con la sonda Chase 4 de retorno a la Tierra. Esa es de las últimas miradas que dieron ahí, en esta misma prueba, digámoslo así. Aquí tomaron la Tierra y aquí está el lado alejado de la Luna. Es una imagen bastante bonita. Bueno, la segunda noticia que tiene que ver mucho por estos días es un famoso asteroide que ha sido noticia porque se especulaba que iba a golpearnos para acabar de abusar con el tema de la pandemia. Bueno, nos iba a golpear un asteroide. Esta es una imagen obtenida del radiotelescopio en Arecibo, Puerto Rico. Ellos cuentan con una antena gigante. Recordemos que es una cuenca de una zona montañosa y desde ahí tomaron esta imagen vía radar. Esta imagen es apenas del 18 de abril. Esta es la forma que lograron detectar y el asteroide ya obviamente había sido descubierto hace rato de llamada en 1998 R2 con el catálogo de objetos menores. Y se espera que para este 29 de abril va a estar muy cercano a nosotros. Cuando hablamos de cercano es que el asteroide va a alcanzar una distancia de dos veces la distancia de la Tierra a la Luna. Entonces, realmente no es que sea tan cercano, pero bueno, esto se presta obviamente a mucha especulación. Y aquí en esta imagen les voy a mostrar básicamente un poco de lo que se espera y de dónde viene. Vamos a verlo un poco. Esta es la visión como tal desde telescopio, la imagen que vieron moverse ahí del asteroide. Esta es la órbita que tiene. Miren, la distancia no más que se aleja. O sea, viene relativamente cercano a la órbita de la Tierra. Aquí vemos el R2 acercándose. Miren la distancia que alcanza. O sea, no es algo tan notorio. Aquí es donde se va a lograr el mayor acercamiento, que es para este 29. El diámetro se estima entre 1.2 millas aproximadamente. Aquí vemos en movimiento como se ve con el telescopio Gianluca Masi, en telescopio virtual. Aprovecho para decirles que este telescopio va a ser comunicación directa, van a ser proyección directa a esta fecha. De la asteroide, hay que buscarlo así. Gianluca Masi, telescopio virtual. Esta es una imagen del equipo de trabajo. Allá en la planta propiamente del telescopio. Obviamente por la pandemia todas las personas están protegidas con sus tapabocas. Y aquí hacen una... En Twitter que montaron, básicamente están haciendo una pequeña broma con respecto a la apariencia que tiene el asteroide. Y en este momento coincide con todas las personas del planeta usando tapabocas. Vienen que realmente hay una ligera semejanza. Este tema de los asteroides siempre ha sido muy apropiado para la especulación y para los que viven de ella. ¿Quiénes viven de ella? Obviamente las pseudociencias básicamente se basan en el desconocimiento de las personas para valerse de ellos y de esta manera, digámoslo así, estafar. Porque lamentablemente es lo que muchas veces sucede, estafar, crear pánico y sobre ese pánico generar necesidades que no existen. Si nosotros nos pasara en algún momento que uno de estos fuera inminente como ha pasado en algunas ocasiones recientes. Hace tres años pasó uno que no nos dimos ni siquiera cuenta. Mucho más que seguramente no nos hemos enterado y siguieron su camino. Pero uno de estos cuando sea inminente es, digámoslo así, la caboose porque no va a haber manera de detenerlo. Inclusive del canal que tomé la noticia, se llama space.com. Este canal es un poco, digamos, así amarillista. Le gusta el escándalo. Hagan de cuenta que ustedes están viendo una serie de alienígenas ancestrales que hablan sobre la especulación, pero nunca sobre los hechos. Pero sí tienen también escritores que hacen muy buenos artículos de calidad científica. Bueno, quise simplemente tocar el tema porque se presta. Y este es un ejemplo, por ejemplo, que les voy a poner acá. Es un ejemplo de cómo ellos especulan sobre este tipo de cosas. Esto fue precisamente ese asteroide. También lo han anunciado, pero este es otro tipo de asteroide que para hace casi un año, el mayo del año pasado, iba también a pasar lo mismo. De hecho, el titular era que un asteroide asésino está en camino. No sabemos cuándo, así que estemos listos. Esa fue la, digamos así, la gran especulación que sacaron. Para esa época también hicieron un video, más o menos tentativa de lo que la Tierra, o más bien los humanos, podrían hacer para defender el planeta de un posible impacto. Esto suena muy a película, pero es más o menos lo que hay. Y también es importante que analicemos este video, es porque ponen en contexto unas maneras que son realmente válidas científicamente, pero tecnológicamente no estamos a la capacidad de hacerlo todavía. Bueno, uno de los que ellos especulan acá, perdón, es bombardearlo. Bombardearlo, atacarlo con misiles, digámoslo así, de tal manera que le puedan detonar cargas explosivas, de tal manera que el calor, o más bien que la roca se evapore, se disuelva en pedazos. Literalmente eso es lo que se busca. Eso antes de que toque, obviamente, la superficie de la Tierra. Como resultado, obviamente la masa se dispersará y podría cambiar de la trayectoria de todos los detritos. Otra forma que se dice es apuntarle un láser para superpoderoso que va a calentar la superficie. Al calentar la superficie, entonces, claro, esto va a hacer que el objeto se pueda inclusive desviar o simplemente fragmentar. Otra manera también es como instalarle, ellos dicen, bueno, instalemos un aparatejo, de tal manera que también le monte cargas explosivas y hace que se integre de esa manera. Otra, que también es muy peliculesca, digámoslo así, es ponerle un motor con un cohete, obviamente un cohete motorizado de tal manera que desvíe la dirección del asteroide. Una es un impactor cinemático, básicamente es ponerle, ponerle, cambiarle la dirección al asteroide con pequeño impacto. O sea, recordemos que en el espacio, usted cualquier fuerza que ejerza es literalmente infinita porque ella va a cambiar la trayectoria y no va a tener manera de roces ni de ningún tipo que la detenga, porque estamos en una especie de vacío que puede causar este tipo de sistemas físicos. Ah, perdón, qué pena. Bueno, la otra opción... La otra opción es un atractor de gravedad. Básicamente ellos dicen, bueno, si ponemos un aparato que ronde el asteroide varios días, va de tal manera que lo pueda acercar y cambiarle su dirección. Otra manera, un poco más peliculesca, digamoslo así, es pintarlo. En este caso, si se pinta el asteroide con un talco o una pintura como tal, literalmente va a cambiar su temperatura. Eso puede hacer que el asteroide se haga calor y la radiación cause que la trayectoria cambie también. Como les dije, es algo muy peliculesco, pero es muy propio de este canal, space.com, para que lo tengan presente. Bueno, y aquí vuelvo de nuevo con el tema del cometa que está visible esta madrugada. Para nosotros ha sido más afortunado. Las noches han estado un poco más claras, lamentablemente en las madrugadas. En el sur del valle no han estado muy buenas, pero se presta. El cometa sigue siendo visible, está aumentando en brillo y hasta el alcance de binoculares. Con cielos completamente oscuros, despejados, probablemente sea diferencial a simple vista con el fondo. O sea que es una buena, es una muy buena opción para hacerlo. Es un cometa que viene de la zona de la nube de Oort y es fácilmente, va a ser fácilmente visible con instrumentos pequeños, inclusive a simple vista se espera. recordemos que en este momento está visible hacia el amanecer, hacia el nororiente, más al oriente que al norte, en la constelación, perdón, sur, suroriente, más al oriente que al sur, entre las constelaciones de Skultor y Pisces austrinos. Entonces, es relativamente fácil que una aplicación de celular que ustedes tengan, de cualquiera, que ubique en la constelación, se ubican en la mitad de las dos constelaciones, básicamente, hacia allá van a apuntar el binocular. Un binocular perfectamente de 10x50 puede recoger toda esta zona sin ningún problema. O sea que el objeto, preferiblemente, va a estar aquí en el centro y se va a notar como una pequeña mancha. No va a ser nada complicado, o sea que es una buena opción para que lo hagan. Ese es el mapa de la zona de visibilidad. Para nosotros, como les digo, va a estar muy buena la visualización. En este mapa muestran básicamente las trayectorias. Aquí está desde mayo 5, por ejemplo, que ya va a pasar en las horas de la tarde, al final de la tarde, que va a ser un poco más apropiado para las personas están en latitudes altas. En este momento, para nosotros, en estas épocas, hay que, de pronto va a ser un poco más complicado porque son constelaciones que están básicamente cercándose al horizonte occidental, o sea, antes del anochecer y apenas llegando al anochecer se va a hacer visible el objeto. En esta ocasión es mejor observarlo en las madrugadas, es mucho más recomendable. Bueno, muchas gracias por la atención prestada y vamos a seguir ya ahora sí con la simulación del cielo con el simulador estelario. Así que sigamos. Muchas gracias. Este es el simulador estelario. Aquí está aproximadamente a las 7 de la noche que es la hora inclusive que está puesto en el mapa en el boletín de las disertaciones. Aquí se simula un poco el centelleo del cielo real porque estamos en la ciudad del fenómeno del centelleo de las estrellas. No es otro que es el causado por las diferentes corrientes de aire frío y caliente. Entonces, la luz al atravesarlos cambia dirección haciendo presentarnos para nosotros este efecto de centelleo. Voy a bajar un poco aquí a la hora pongámosle a las 6 y 20 pongámosle a las 6 y 2 sí. Bueno, aquí se ve un poco el horizonte occidental vamos a ver aquí la hora el horizonte occidental todavía aquí está el sol aquí estaría nuestro horizonte y estaría el sol poniéndose y aquí las constelaciones visibles para esas horas. Bueno, vamos a avanzar un poco en el tiempo vamos a entrar a la noche y aquí son literalmente las 7 p.m. Entonces, a esas horas ya tenemos vamos a empezar por el horizonte occidental sigamos ahí porque son objetos que se nos van a perder de visualización primero que cualquiera otro porque la tierra está girando y aparentemente vemos el cielo moverse hacia el occidente. Ya para esta época está visible fácilmente el planeta Venus hacia el occidente está relativamente alto hacia la constelación de Taurus aquí se ve la constelación de Origa también hacia el noroccidente ya poniéndose Orión cada vez acercándose más rápido hacia el horizonte occidental pero sigue siendo visible esos grandes ojes de templo aquí vemos la famosa nebulosa de Orión se puede observar con pequeños binoculares incluso la manchita no podemos ver los colores recordemos que los colores no son visibles porque son cada grados por las cámaras que acumulan los fotones con gran cantidad mientras que nuestros ojos los liberan literalmente cada instante o sea que no podemos observarlos esos colores apenas los planetas vemos algún tipo de tonalidad pero no podemos ver demasiado más de ahí bueno aquí está ya la constelación del Taurus y por aquí vamos a ver si por acá nos da vamos a ver si por acá hablo aquí se ve un asteroide que está visible a estas horas que si las condiciones lo permiten realmente se puede ver se puede ver el movimiento como un puntico una pequeña estrella no se va a ver obviamente ampliado pero se va a notar como una estrellita que se va desplazando en el fondo o sea es visible perfectamente el asteroide esta es es particularmente notorio porque es un material metálico de tal manera que tiene una capacidad de reflejancia muy alta por eso se hace fácil o sea la referencia está fácil va a estar entre el planeta Venus y la estrella Aldebarán del Toro que es la estrella principal significa el ojo ensangrentado al Toro bueno voy a ponerles unos objetos nebulosos por acá para poder ver por aquí bueno no se me va a dejar ver la guía es bueno está demasiado demasiado lleno de objetos vamos a bajarle por acá un poco vamos a seguir hacia el norte hacia el norte vemos la constelación de la jirafa vamos a ponerle aquí la figurita un poco más más a la antigua esta es la constelación de la jirafa aquí básicamente está acostada las patas apuntando hacia arriba la cabeza obviamente también y aquí vemos la constelación de la osa mayor esto es lo que nosotros vemos principalmente el asterismo que llama la gran cacerola llaman asterismo una sección muy reconocida de una constelación en este caso el asterismo de la osa mayor y porque la osa mayor se compone de otras estrellas que son un poco más débiles y demasiado distantes entre sí con respecto al asterismo principal por eso es que se hace más familiar esta zona para nosotros bueno también tenemos presente que si nosotros apuntamos aproximadamente cinco veces esta distancia en línea recta vamos a encontrarnos por acá con la estrella polaris esa estrella literalmente está apuntando al norte celeste solo está desviado a medio grado o sea es ligeramente desviado es una estrella que tiene una magnitud casi es casi uno magnitud y suile uno o sea que es fácilmente notoria para los para las personas los despejados obviamente como se acerca al horizonte se dificulta un poco para nosotros que estamos en el valle bueno vámonos por acá hacia el noreste ya vemos la constelación de el bollero aquí se ve la estrella de Arturo el bollero recordemos que la mitología griega se refiere al que cuida las ovejas a las osas en este caso la osa mayor y la osa menor aquí está la constelación de Caballera de Berenice Coma Berenices y los perros de casa el Can Benatich un par de perritos que básicamente son unos perros guardianes de las de las osas como los para que usaba precisamente el bollero para pastorear las osas bueno aquí en esta zona ya encontramos ya muy al al este está saliendo la constelación de la Virgen Virgo y un poco más hacia el sur y arriba alrededor de unos 40 grados vamos a ver qué altura va a tener tiene una altura de 37 grados está la la zona de la constelación del Cuervo recordemos que es muy de pronto es una constelación llamativa es porque allí se aloja en perspectiva uno de los objetos más llamativos en nuestra desde nuestro vecindario se llama la Galacha del Sombrero esa Galacha vamos a ponerla acá un poco a centrarla vamos a darle un poco de ampliación para ver la forma esta Galacha está situada aproximadamente a 490 perdón a 8.980 Megapartets es muy llamativa porque miren esta zona esta franja oscura que es el brazo de canto o sea uno de los el brazo de canto de la Galacha que básicamente está lleno de polvo y absorbe toda la luz que emite desde esta zona central de la Galacha es bastante llamativa con telescopios relativamente pequeños se puede ver 6 pulgadas 5 pulgadas se puede ver desde cielos oscuros vamos a irnos por acá sigamos un poco hacia el sur vamos a ver la famosa constelación del centauro y aquí a los pies del centauro vamos a ver perfectamente la forma de la cruz del sur en la cruz del sur vamos a ver unos objetos muy característicos son bastante bonitos y relativamente brillantes aquí está el cúmulo del joyero llamativo porque sus estrellas tienen diferente colorido y noten esta imagen por ejemplo que tiene el software aquí se ve una estrella rojiza y aquí hay otras de otros tonos aquí una amarilla unas azules un poco más blancas las estrellas que están aquí más brillantes no pertenecen al cúmulo sino que están en el camino de la trayectoria de la luz entonces por eso se ven ahí superpuestas bueno es un cúmulo bastante bonito se compone de alrededor de 100 estrellas la distancia se estima que sea entre 1500 aproximadamente kiloparsecs vale un poco aquí la cantidad de objetos para movernos por acá otro aquí hay uno que es digámoslo así de los objetos llamativos hermosos del cielo ahora si pongamos el cúmulo aquí está el famoso cúmulo de Omega del Centaur ese es un cúmulo que puede contener fácilmente un millón de estrellas en su interior demasiado denso los cúmulos globulares son los cúmulos que de estima son los más viejos que se formaron con la se formaron a la par con la Galacha y es un objeto visible literalmente a simple vista en cielos contrastados aquí se ve la forma como incluso es muy brillante realmente es un objeto bastante bonito de ver y fácil de ubicar con un binocular sin ningún problema vámonos un poco más ya en el sur vemos para el que tiene muy buen horizonte van a poder ver perfectamente la nebulosa Itacarina la nebulosa de una estrella que está en sentido digámoslo así en estado ya de completa muerte está en proceso de muerte está en estallido es una estrella super gigante que ya ha perdido sus capas exteriores y alberga gran cantidad de energía o sea es un objeto bastante bastante brillante cuando lo vamos a ver fuera de la ciudad se nota a simple vista sin ningún problema el inconveniente es que está cerca al horizonte imitamos unos cielos despejados entonces por la masa de aire que siempre tenemos en la ciudad siempre se limita un poco esta parte lamentablemente aquí ya vemos la zona del navío navío de Argos que ya en la actualidad se dividió en tres constelaciones la popa la vele y la quilla en este caso está el navío de Argos y ya volvemos otra vez al occidente donde está el cazador Orión con el can mayor y por aquí al otro extremo estaría el can menor el can menor por esta parte las dos estrellas Proción y Sirio hacen parte de la constelación las más representativas aquí está la liebre una de las presas del cazador y aquí vemos el unicornio Monoceros voy a tratar de ubicar un objeto que es también fácil de ver es un referente muy fácil aquí vemos la constelación de Orión y miren esta línea esta línea aproximada de la cabeza que se llama Meisa la cabeza Abiteljus se va más o menos en línea recta una y media distancia y se van a encontrar en esta zona en esa zona llamada Nebulosa la Roseta que es un cúmulo con nebulosidad es muy llamativo porque tiene una cantidad de estrellas relativamente limitada alrededor de de 50 de 60 estrellas pero particularmente está rodeada de una nebulosidad esta es una nebulosa de misión que es iluminada por las estrellas que están en formación o que se forman más bien ahí en esa nebulosa pero que tiene material todavía al interior de tal manera que se siguen formando nuevas estrellas esta es la famosa nebulosa de la Roseta es un objeto muy llamativo que también es fácil de ver se ve muy fácil digámoslo así en la ciudad el cúmulo la nebulosidad si se requiere de celos mucho más oscuros y especialmente fotografía para poderse hacer notorio ya hacia el cenit ya está prácticamente la constelación de cáncer o el cangrejo y en el mismo sentido esta es la línea de la eclíptica la línea del sol y los planetas aparentemente que siguen en el espacio que precisamente existen las constelaciones zodiacales por eso porque se cruzan más o menos con los planetas y que realmente son 13 o 12 como la muestran siempre en los calendarios astrológicos bueno aquí está la constelación de León y Virgo bueno vamos a darle un poco de ponerle un poco más de tiempo para irnos a la madrugada y localizar la zona del cometa aquí vemos cómo se va volviendo el cielo vamos a ponerlo aquí hacia el occidente para que se note un movimiento hacia el occidente van a ver cómo va bajando el cielo la medianoche aquí está la 1 de la madrugada ya el León está perdiéndose a las 2 prácticamente a las 3 aquí a las 5 de la madrugada entonces vamos a irnos hacia el oriente al oriente ya ustedes van a notar el brillo del sol a esas horas a las 5 de la mañana pero fortuna para nosotros la la zona del cometa está un poco al sureste pero lo podemos ver un poco antes podemos verlo inclusive desde las 4 desde las 4 de la mañana ya está visible la zona del cometa esta es la zona si aquí vemos la estrella command hot en esta zona se va a ubicar el cometa este es el escultor y aquí está el cometa en esta zona o sea que es un referente muy fácil de ubicar simplemente dirigir unos binoculares hacia allá y vamos a ver la motita está en ese momento en magnitud alrededor de 7 ya está casi que en magnitud visual a simple vista obviamente cuando les hablo de esta magnitud es porque estamos hablando de cielos óptimos pero en la ciudad y en estos días que hay poca contaminación seguramente va a favorecer la observación del cometa es un cometa que está recién observado recién descubierto apenas del 28 de marzo con la sonda SOHO que es la sonda que estudia el sol y en una de sus cámaras quedó grabado el objeto bueno recordemos que el objeto que tenía mucha expectativa del cometa Atlas 10-4 también fue descubierto por otro tipo de satélite no de tierra sino un satélite perdón en tierra un satélite de vigilancia telescopio de vigilancia para mirar qué objetos pueden ser peligrosos para impactar en la tierra entonces ese tipo de telescopio observó ese cometa ese cometa si fue descubierto el 28 de diciembre del año anterior y lamentablemente en estos días que tiene su mayor acercamiento ya está desintegrando tiene varias partes que están completamente fraccionadas inclusive es una oportunidad única para la gente que lo pudo ver porque cada parte está formando su propia cola pero no es tan fácil de observar realmente pero es un fenómeno muy llamativo porque no es tan común que antes de que llegue al sol un cometa se parta en trozos mientras que siempre sucede cuando están en la zona del sol que no es visible para nosotros bueno esperemos que esta noche mejoren un poco y recuerden lo de la noticia que les dije ahora estar pendientes para este 29 el miércoles 29 de la transmisión del seguimiento del asteroide el asteroide OR2 búsquenlo así como telescopio robótico masi el va a hacer la transmisión entonces para que estemos todos pendientes bueno esto fue todo por ahora y espero haya sido de su agrado dentro de su día estaremos con la próxima disertación muy amables muy buen día gracias por ver el video